Bueno, pues estamos con Lloret Basurto, nuestro experto en moda y también nos acompaña el diseñador Víctor Barrera. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Loret! Hola, buenos amigos. Bueno, pues el día de hoy nos traen unos diseños preciosos que son para los chiquitines. El día de hoy estamos festejando a todos los niños. Y esto es, ¿para qué edades, Lloret? De tres años. Muchas veces no nos ponemos a pensar que a los niños también les gusta estar a la moda. Claro, y la moda actualmente que vamos a presentar es moda casual, moda que se puede poner todos los días y que los niños la van a disfrutar mucho. ¿Qué les parece si vamos viendo y lo vamos platicando? ¡Me encanta la idea! Empezamos con nuestro primer modelo. Oye, Víctor, eso es muy importante porque yo recuerdo que de chiquita de repente me vestían como no me gustaba. Entonces yo me quería vestir moderna y yo sí quiero vestirme como las grandes, ¿no? Pues los niños de hoy en día no salen a la calle si no se ponen lo que ellos quieren y tú lo sabes. Exactamente. Eso es muy importante. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una combinación de mezclilla, precisamente la mezclilla ahorita viene mucho y sobre todo la temporada de verano y las líneas a rayas o franjas que se le llaman. Esta línea es muy de diario y los niños pues la prefieren porque es muy resistente. Además este detalle de aquí del brazo. Muy bonito la blusa. Muy bonito. Sí, lo hace muy sexy. Aquí tenemos otra combinación. Muy sport. Así es. Oye, pero ¿cómo trae zapatos? Todos ellos, todos. Ah, no trae zapatos porque no le combinaban y por eso decidió. Es pasarela. Estás preguntando. O sea, ¿se vale andar sin zapatos? En la pasarela sí. Ay, a los niños nos encanta andar sin zapatos. Todos tenemos un niño. Estás de acuerdo. Perdón. Los niños de hoy en día precisamente tienen, todas son combinaciones en algodón y algunos contienen licra. Y precisamente lo que vemos son estampados muy, muy fuertes y muy afincados. Y los niños de hoy en día precisamente buscan su color preferido para ponérselo. Es lo que tiene que decir, ¿qué colores, Víctor? ¿Pueden usar los niños todos? Los colores vienen, si tú lo puedes ver, vienen de un solo tono. Mírense qué bonito. No vienen los deslavados, pero en lo que sí viene todo deslavado es en la mezclilla. Y las combinaciones que vemos dramáticas en blanco o contrastes. Muy concretado. En verde con blanco. Oye, desmiénteme si estoy mal. Este pantalón se convierte en más corto pescador y en short, ¿verdad? Exactamente. De hecho, vienen todos los pescadores, los pantalones cortos. Vamos a ver alguno por ahí. Y es precisamente una moda transformable que los niños disfrutan mucho. Claro, porque ellos niños pueden crear. Así sí se ensucia, se quitan esa parte y siguen actuales. Oye, Víctor, y para los niños. Pues aquí tenemos este niño de un short de desmilla y una camisa. Muchas veces de poco se vuelve a usar. Esto es de los 20. Esto es de los 20. Inclusive la blusa va por fuera, como vengo yo también. Los niños ya la están usando también así. Es una propuesta que les traemos. Mucho más cómodo, ¿no? En este color rojo encendido que en este caso a él le gustó mucho. ¿Qué pasó a Peguín? Yo creo que Coca así era de niño. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues se puede. Se puede. Mira. Mira. Habría que compararlos. Habría que compararlos. Habría que poner una foto de Coca cuando estaba chiquito y compararla. Porque mira. Aquí yo creo que noten que vamos viendo de niños más grandes a niños más pequeñitos. Exacto. Y precisamente, bueno, la moda que nos está presentando es en jeans también. Es una combinación de blusa por fuera. ¡Ay, qué guapo! La línea de Goga precisamente le da la opción de combinar dos colores y de presentarse con unos jeans como estos. Oye, Víctor, yo creo que preparas a los chiquitos en tu agencia y todo. ¡Ay, los prepara en tu agencia! A ver, platícanos ustedes. Bueno, eso es algo muy bello porque todos ellos precisamente han acudido a nosotros en la agencia y les damos clases de modelaje infantil. Como tú podrás ver, salen con una gran seguridad y van adquiriendo esa seguridad para su vida personal. Es lo que te iba a decir, que los niños se toman muy en serio su papel. Eso, Jorge. O sea, imagínate cuando crezcan, hacen todos unos modelos profesionales. ¡Con esos pantalones tan largos no se pueden caer! No, al contrario, les gusta así. Se lo pueden remangar. En este caso, claro, en este caso él no se lo quiso remangar. ¡Ay, Natalia, que está precioso! Esta niña está hermosa. Oye, Peggy, déjame decirte por qué Natalia voltea a verte, porque te tiene miedo, Peggy. ¡No, Natalia, no te males! Natalia tiene tres años y podemos ver que ella también puede modelar y aprender rapidísimo. ¿Ah, sí? Tenemos los niños distribuidos por categoría y precisamente ella es la categoría más pequeñita. Son niños de tres a cinco años de edad y después tenemos niños de seis a doce años y los manejamos en grupos diferentes porque ellos se manejan de forma diferente. ¿Y cuántas horas estudian los pequeñitos? Los pequeñitos van una vez por semana los sábados. ¡Ah, perfecto! Ahora debemos invitar al equipo de la casa a que vaya y que vea cómo prepara a los niños. Es nuestra última modelo de la padre. Aquí viene ya la última modelo, que es Aranza, si no me equivoco, ¿verdad? Aranza, que también estuvo con ustedes. Ya nos cantó Aranza. Aranza, déjame decirte que disfruta ella de realmente estar en la pasarela. Me ha acompañado a algunos programas de televisión y es una niña que ya lo trae. A mí me gustaría invitar a la gente que nos está viendo, que si tiene interés y le ve habilidades a sus hijos, que nos los lleve, nos llame a los teléfonos que van a aparecer en pantalla para que hagamos una valoración gratuita y precisamente veamos en qué categoría pueden aparecer los niños. Este es de la línea de ropa y precisamente si se interesan también en la línea se pueden comunicar con nosotros o también se pueden comunicar con nosotros para valorar a sus niños y darles una clase de mozlaje gratuito. Gracias a Padrísimo. ¿Cómo ves? A ver, eso también. Mira qué padre. Otro, otra. Aquí tenemos otro canto. Se atoró el cabello ya, mi amor, ya. Muy bien, Aranza. Oye, Víctor, además nos traes regalitos, ¿no, Víctor? Bueno, tenemos cinco regalos. Bueno, cinco regalos, son cinco gorras y cinco camisetas. ¿Cómo crees? ¿Y cómo nos vamos a ver bien entonces? ¿Puedes ayudar más? Mira, hay mucho público, hay muchos niños. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Por eso es el Día del Niño, precisamente, y en honor a los niños que están modelando ahorita con nosotros, y a la pájara Peggy, vamos a dar cinco gorras y cinco camisetas al público que está con nosotros. O sea, ¿de qué? Vamos a hacer cinco gorras y cinco camisetas para el público que nos llame. De la línea que estamos presentando. ¿Y es vos de aquí? Sí, vamos a repartirlo entre el público que nos llame y el público de aquí. Ah, perfecto. O sea, diez y diez. ¿Les parece bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos las bermudas y los shorts pequeños. Ay, qué padres están estos. En descalzas. De veras, ellas disfrutan modelar. A mí me encantaría que de veras, si ven alguna oportunidad en sus hijos, los acerquen al medio del modelaje. ¡Qué presura! Porque ellos pueden aprender mucho. ¿Qué presura? Eso lo pueden usar también en la ciudad y en la playa, ¿verdad, Vitor? Lo usamos todo mundo. Exacto. Si te fijas, es una moda de adulto adaptada a niños. Claro, que está bien que esté adaptada. Está muy bien, está adaptada. ¿En cuánto? Lo que comentaba. Porque no tiene pinzas ni pliegues, es una moda para niños o para niños en este caso. ¿En cuánto a las texturas, Víctor? Bueno, vienen todos los colores lisos, que es lo que te decía. También vienen mucho las bandas o las rayas. Pero lo que te trajimos ahorita fueron colores en combinación. El azul es el color de la moda ahorita. Y precisamente, ellos eligieron mucho ese tono y el rosa a las niñas. Fíjate, siempre les gustan mucho esos colores a las niñas. Y bueno, vienen los números también. ¡Mira qué padre! ¡Pans! Son pants. Son pants, exactamente, ropa deportiva. A mí me encantaría que después hiciéramos un programa precisamente de cómo los niños te pueden expresar su opinión hacia lo que han aprendido en el medio del modelo. Fíjate que lo que estabas diciendo es que les da mucha seguridad también en su vida. Y a mí me parece que sí es cierto. Porque de repente pueden decirles, papás, ay, pero para que modelen, no. También para su vida, ¿no? También les ayuda, para eso ayuda mucho. En la escuela, con los paracentitos, seguros, sube su autoestima. Precisamente ellos son los que te pueden dar su opinión en un momento que tengamos en alguna otra entrevista. Oye, sí, Víctor, sería sensacional ir a tu agencia, hacer un reportejito ahí con los niños, ¿no? Yo creo que ya me lo había propuesto y con todo gusto. Sí, incluso fíjate que es sensacional estar ahí y ver cómo ellos expresan todo tipo de situaciones y todo. Ellos mismos te dicen, ¿sabes que ahora aquí va a ser algo más deportivo? Nuestra casa va a estar ahí presente. Ay, Jorge, eres un coqueto. Acaba con ellas. Ellos ya lo traen, definitivamente es algo que los niños ya lo traen. Nada más nosotros les ayudamos a sacarlo, sinceramente. Pero lo que no traes son mangas. No traen mangas. Así es. Ahora sí ya no se la van a hacer mangas. Esta es una tendencia más deportiva de la línea Goga y precisamente es un artículo deportivo. Jorge, dame un beso, Huggy. A eso. Natalia. Hola, Natalia. Natalia. En ropa más sport, el blanco les dura cinco minutos, pero bueno, los niños también lo eliminan. Pero pues, oye, además es un color muy fresco y es la suma de todos los colores. Claro, así es. La ropa sí es para ensuciarse, para que... Mira los guarachines. Eso es un pescador. Sí, es un pescador. Es un pescador. Es un pescador. Ella sigue atenta a lo que decimos, pero sigue con su pasarela. Peggy, la tienes impresionada porque no te deje de voltear a ver a Peggy. Bueno, invitamos a todos los chiquitos para que pasen juntos a esta pasarela. Y yo leo que se merecen un súper aplauso. Ay, no, súper aplauso. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Eso te da, mi amor! ¡Eso! Ya no te vayas. ¡Ven! ¡Ya está mirando! ¡Pasen por acá! ¡Todos por acá! ¡Ven, caracas! ¡Ven! ¡Ven acá, chicos y chicas! ¡Ven! ¡Pasen acá adelante, chicos! ¡Muy bien! ¡Chicos y chicas! ¡Ven! Bueno, pues en este día del niño ya saben la moda, ya saben lo que está chic para que ustedes estén como deben de estar. ¡En la onda! ¡Pásenle, pásenle! ¡Una fuente, va! ¡Vamos, pásenle, vamos, pásenle! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bueno, bravo! ¡Un aplauso! Vamos ahora con Marianita que nos tiene... Perdón, Clau. Es que como no nos subimos, estaba presentando por Mariana. Vamos con ella. Vamos con Mariana.